De mi parte, hoy es miércoles de ceniza, fue miércoles porque ya va a pasar, es tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo de conversación. Recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Dios bendiga tu hogar y tu vida y tu familia. Feliz inicio de semana. Pausamos. Aquí dice, feliz día de San Valentín. Lluvia de bendiciones para todos mis amigos y amigas y familia en general. Vamos. Otro que viene acá. Dice, familia y amigos, les deseo un inicio de acuaresma. Que tengan 40 días de paz, amor, fe. Que el sustento no falte ni la bendición de Dios. Así sea. Amén. Así es, mis niños. Hay que seguir en la bendición de Dios. Amén. Y miren que lindos corazoncitos. Y es que gracias. Aquí les dejo este videíto. Espero les guste. Espero dejen bonito comentario. No solo moyes. Bye.